¡Seguidme! 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 ¡Todos! ¡Seg葿! ¡Seguidme! 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 Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Un poco de veneno para la panza o un pichel o dos para olvidar las penas del día? Tío Duncan, me resulta familiar. Si has venido a cobrar una deuda, te diré que Duncan es un estúpido borracho que no tiene ni dos piezas de cobre a su nombre. Daegone, ha llegado la hora. Los problemas le pisan a uno los talones y casi ni sabe por qué. Supongo que Daegone no te ha contado ni la mitad de lo que necesites saber. Y ala, a correr. No se lo tengas en cuenta. A mí me lo hizo dos veces y siempre con razón. Creo que puedo adivinar por qué razón has venido, pero será mejor que me lo cuentes tú. ¿Ah, sí? Pues sé lo mismo que hace unos años, que parecen simple plata. Esos fragmentos y tú sois todo lo que quedó tras la batalla de Puerto Oeste. Duncan, dijiste que ese fragmento era mágico, ¿no? Un rastro de encantamiento, según dijo esa serpiente de Sam, pero nada importante. Probablemente un residuo de fuego demoníaco o de hechicería. ¿Fuego demoníaco? A mí me parece importante. Y por eso, Sal, tú limpias las mesas y yo soy el dueño de la posada. Había magia en los fragmentos, sí. Un rastro, aunque claro, quien lo dijo fue el bobo de Sal. Bueno, casi no merece la pena ni mencionarlo. Tiene valor sentimental, más que nada. ¿Has hecho todo este camino para oír hablar de tu madre? Sí, tu madre, Esmer, ya que preguntas por los fragmentos. ¿Qué pasa? ¿Daegun aún lleva eso guardado? Me sorprende que no haya reventado. Oye, mira, no tengo razones para decir eso. Creo que por eso enterró el primer fragmento y me dio el otro. Si Daegun no te explicó eso, más valdría que te hubieran criado los lobos. Estoy seguro de que no te contó muchas más cosas. Pero mira, eso es cosa suya, no mía. Te lo contará cuando esté preparado, supongo. Es mejor que lo haga él. Por ahora, fiñámonos a los fragmentos. ¿Tú lo trajiste desde aquellas ruinas? ¿Y por qué demonios te dedicas a escarbar en el pasado de esa forma? Mira y escucha. No sirve de nada desenterrar los huesos de la historia. Sobre todo si ese brujo está implicado. He oído historias y Daegun me contó lo que pasó en Puerto Oeste aquella noche. Toma, siempre lo he llevado encima. Por alguna razón no quería perderlo de vista. No parecía importante. Pero a veces con el tiempo salen más cosas a la luz. Le pedí a Sam que lo examinara, pero no averiguó nada. Bueno, puedes intentarlo, sí. Pero te aconsejó que no le pagues ni una moneda por adelantado. De hecho, ojalá esa víbora... Vaya, parece que he llegado justo tiempo para poner freno a la típica sarta de calumnias del posadero local. ¿Zah? Sí, me alegro de ver que estás lo bastante sobrio como para reconocerme, Duncan. A pesar de la cerveza rancia, del vinagre, del sudor, las aspiraciones fallidas, la túnica sucia... Pensé que hoy ya te habrías tomado una jarra de más, pero... Vaya, aquí tu huésped huele a Puerto Oeste. Es un olor leve, pero inconfundible. Pensaba que últimamente Duncan frecuentaba compañías demasiado buenas y veo que era cierto. Duncan, aprende un poco de tu huésped. ¿Sigues vendiendo esos míseros amuletos de a dos piezas de cobre, Sam? ¡Qué poco aprecio por mis talentos, después de todo lo que he hecho por ti! ¿Crees que podrías sobrevivir dos semanas sin mi purgante? Estarías enterrado con el resto de los traidores de Neuberg. Un traidor a los posaderos de todo el mundo. Pero ya basta de hablar de ti y de tus proezas en los suelos de las tabernas. He oído mencionar mi nombre en un tono que sugería que mi ayuda podía ser necesaria. Es de la familia. La verdad es que no veo ningún parecido. Y los dos necesitamos tu ayuda con el asunto del fragmento. ¿Fragmento? ¿Ese trozo de plata que me enseñaste hace tiempo? Espero que no estés tratando de encasquetármelo de nuevo. Ya no me interesa. Además, si no recuerdo mal, dijiste que aquella baratija tenía un valor sentimental. Cosa que viendo este establecimiento, no me extraña nada. Además, ¿no se quedó con el otro fragmento tu tío, tu primo, tu hermano o lo que sea? Creía que solo tenías uno. Ha vuelto a mí, por decirlo así. Queremos que los examines. Y esta vez, como es debido. Ah, muy bien. Dámelos y déjame ver lo que mis sentidos arcanos pueden abrir. Bien, parece ofrecer cierta resistencia al examen. Cosa que no ocurrió la última vez, por cierto. ¿Estás seguro de que son los mismos fragmentos? El poder que contienen. Vaya, es muy superior al de la última vez. Muy superior. Vaya, así que ahora son mágicos. No pienso pagarte por dos adivinaciones fallidas, charlatán. No es una cuestión de adivinación, borrachuzo de poca monta. Hay algo en ellos. Sin conocer su historia, ni siquiera mis considerables talentos son capaces de penetrar sus misterios. ¿Por qué él es un incompetente? Duncan, cuanto más hablo con tu pariente, más veo a qué rama de la familia fue a parar el sentido común. Como parece ser la única persona de la familia con cerebro, te seré sincero. Ni idea. Pero lo que sí sé es que los fragmentos no tenían la misma fuerza la primera vez que los examiné. Puede que haya algo en ti que produzca una resonancia, pero no se me ocurre lo que podría ser. Podrías tratar de hablar con Aldanón, pero no te va a ser nada fácil encontrarlo. Han cerrado el distrito de Lago Negro. Aldanón vive en Lago Negro, ¿sabes? Y ahora está atrapado allí. La guardia lo ha cerrado. No dejan entrar ni salir a nadie, ni se pueden enviar o recibir mensajes, ni siquiera los nobles que viven allí. Es muy raro, la verdad. Algo he oído de eso. Han asesinado a Lord Alred, ¿no? He oído rumores, pero nada oficial. Igual que yo. Además de que la guardia no habla de ello, han llamado a los magos de la mantorre para investigar lo que significa que es cosa de brujería o de demonios. ¿Demonios? Los únicos demonios que conozco son los de los cuentos de Daegun sobre las guerras del sur cerca de Puerto Oeste. Aquella historia sobre el rey de las sombras. Un hechicero, creo. Tenía varios demonios y sombras a su servicio. Aunque, curiosamente, no quedan muchos relatos sobre aquel periodo de la historia de Neubert. Pero, Aldanón no podría saber más, Sam. Bueno, salvo que pertenezcas a la guardia o conozcas una entrada secreta a Lago Negro, se te acabó la suerte. Parece que no tienes otra alternativa que dejar que examine los fragmentos. Tendré que quedármelos. Claro está. Espera, ¿la guardia o una entrada secreta? Pues no son malas ideas. El comisario Cormick está en el cuartel de la guardia y sé que está buscando ayuda en los muelles, desesperadamente. Sí, he oído que ha regresado hace poco a Neubert. Lo sorprendente es que lo haya conseguido con lo que está pasando en el fuerte Locke. Créeme, no sabes ni la mitad. Cormick también es porteño. Y esa gente es lo más parecido a ti que encontrarás fuera del estero. Tal vez pueda ayudarte a entrar en la guardia. Una vez allí, encontrar a Aldanón no será tan complicado. Si quieres encontrar otra forma de entrar en Lago Negro, tendrás que acercarte al otro grupo, que trata de hacerse con el control de los muelles, Moira y su banda. Ah, sí. Menuda idea, Duncan. Probablemente sean ellos los responsables de que la guardia haya clausurado Lago Negro. Sus matones están por todas partes, pero encontrar a uno que te lleve hasta ella... Está Kalef. Intentó extorsionarme hasta que le hablé de las barreras que había levantado en el edificio y de los elementales guardianes de su interior. Una historia larga, pero rápidamente resuelta. Kalef, puede ser, pero no confío en esa rata de los muelles. El precio será elevado, en oro o en carne. No le gusta ser el único que tiene las manos manchadas de sangre. ¡Ja! No me gusta tener que ponerme en manos de ese tipo. Es obvio que nunca has tratado con la guardia de Neuberg, Helgar. Probablemente tengamos más posibilidades con Kalef. Lo más probable es que os entren ganas de matarlo en cuanto abra la boca. Así que mejor para mí. No obstante, si vais a hablar con él, poneos contra el viento. Resumiendo, así es como están las cosas. Cormic está en el cuartel de la guardia, cerca del puente del PIN, por el que se accede al distrito mercantil. Necesita ayuda, así que no será difícil convencerlo. Kalef suele andar por una esquina situada al este por la calle principal. Si quieres su ayuda, posiblemente te pida que pegues o mates a alguien. Así que cuidado. Señalaré ambos puntos en el mapa, así podrás orientarte. Bueno, a partir de aquí seguro que sabes seguir sin ayuda. En cuanto a mí, regresaré a mi solitaria vida de mercader. Si necesitas mi consejo, pídelo sin temor. Pero si llegara el caso, trae una buena cantidad de oro. Bueno, habla con Kalef o con Cormic. Kormic está en el puesto de guardia que hay cerca del puente del PIN. Kalef se encuentra calle abajo, al este, a lo largo de la calle principal. Pero mientras estés aquí, siéntete como en tu casa. Puedes usar la jarra hundida como almacén para tu equipo si quieres y como lugar de descanso, por supuesto. Además, cualquier amigo tuyo es amigo mío. Tus compañeros también son bienvenidos. Incluso si tienes que salir a un viaje como el que te trajo aquí. Todos pueden hacer que están en su casa cuando no estén de viaje contigo. Así sabrás dónde encontrarlos cuando necesites su ayuda. ¿Te parece bien? No que yo sepa. Lo he guardado durante años, sin apenas acordarme de él hasta ahora. Es extraño que parezcan ir detrás del tuyo. Quizás sea diferente al mío, pero es que mi cristal nunca tuvo rastro alguno de magia hasta que apareció el tuyo. Sí, hay muchas historias colgando de estas paredes. Mucha sangre mía y de otros en el pasado. Ahora todo se ha quedado en la jarra hundida. Si quieres llamarlo así, algunos amigos que ya no están entre nosotros y yo formamos una compañía a lo largo de la costa. Empezamos siendo cinco, pero al final solo quedé yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los muelles me resultan más adecuados que el distrito mercantil. La gente tiende a ser... bueno, más honesta en sus tratos, menos política quizá. Y créeme, encontrar un lugar en el distrito mercantil para montar una tienda puede ser difícil y caro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.